Hola, estamos en Depósito de Libros, el podcast del Centro de Estudios Públicos, donde conversamos sobre libros que creemos que van a trascender en la historia por su gran aporte al pensamiento y que se producen en Chile en general. Hoy día tenemos con nosotros a Diego Alegría, que acaba de publicar en junio un libro fantástico, un ensayo, titulado Poética del Caminar, en red internacional del libro, sobre el poeta John Keats y también sobre todo el contexto político, sociológico, que incluye el romanticismo británico. Diego es doctorando en este momento en la Universidad de Wisconsin, Madison, Estados Unidos. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Joaquín, muchas gracias por esta invitación y por poder compartir contigo en Depósito de Libros, acá en el Centro de Estudios Públicos. Oye, estamos encantados con tu libro, Diego, porque realmente, yo personalmente considero que ofrece y abre una perspectiva de un tema que pareciera ser que se conoce, ¿ya? Pero tú lo has reformulado y lo has ofrecido con muchos aristas que como que no estaban tan presentes en la conversación, en la discusión, así que estamos casinados con el libro, es muy interesante. Y bueno, para que la gente se pueda ir introduciendo en el tema y ir facilitando como la percepción de tu aporte, me gustaría primero que nos contaras a todos en qué consiste para ti y en tu investigación, así como grandes rasgos, lo que se llama el romanticismo británico. Perfecto, gracias por la pregunta, Joaquín. Creo que es interesante comenzar un poco con lo que te refería sobre reformular ciertos postulados sobre el romanticismo británico. Y creo que sería bueno para nuestros oyentes saber un poco la historia de las traducciones que se han hecho sobre el sobre estudio en el romanticismo británico, sobre el romanticismo británico. Entonces hay dos, hay tres libros, mejor dicho, centrales que podemos ver en, cuando estudiamos literatura, muchas veces son citados, tanto en Chile como en otros países de América Latina. Y son tres. Entonces uno es El Espejo y la Lámpara, de Abrams, el otro es La Compañía Visionaria, de Harold Bloom, y el otro es La Retórica del Romanticismo, de Paul DeMann. Y estos son libros en que el romanticismo se visualiza de la siguiente manera. Y voy a hablar de cuatro puntos. Uno es el sujeto romántico, que nosotros lo imaginamos como un individuo que está solitario, alijado y retirado de la comunidad. Tenemos un uso del lenguaje que pasa del habla vernácula, es decir, el habla común, vulgar, baja, y que en el poema romántico se vuelve un registro formal que es serio y es alto. Y siempre estos individuos están en un entorno natural, en un paisaje natural, donde allí se reintegran a través de la imaginación en la comunidad al final. Entonces, cuando hablamos de romanticismo, y sobre todo cuando hablamos de romanticismo británico, pensamos que el sujeto se logra unir con el objeto, que el individuo se une con la naturaleza y que el hablante se une con la comunidad. Esas son como las ideas matrices que han sido reproducidas o diseminadas por estos autores. En el caso de Paul de Manes, la retórica del romanticismo es diferente porque él desmantela un poco la ideología que está detrás de esta unificación, pero lo hace a nivel más bien teórico o conceptual. Habiendo dicho eso, el libro entonces trata de contextualizar el ámbito del romanticismo y ver si estos procesos de unificación son realmente, si acaso ocurren realmente dentro del poema romántico o están sucediendo cosas diferentes. Entonces, el romanticismo británico lo comprendemos en dos momentos. Uno se denomina la Escuela del Lago, donde tenemos a Worsworth y Coleridge, que son autores que son muy leídos en Gran Bretaña. Y luego, en el segundo momento, encontramos a Percy Shelley, a John Keats y a Lord Byron, que son autores que no son tan leídos como Worsworth y Coleridge en Gran Bretaña, pero que su lectura ha sido mayor, por ejemplo, en Estados Unidos o en el caso hispanoamericano, por ejemplo, en Borges y en Cortázar, en el ámbito del conocimiento. Y ahí te podemos agregar de que el caso de Lord Byron fue muy leído en el siglo XIX en América, en los países americanos. Y fue muy divulgada, o sea, especialmente divulgada su vida, o sea, como sus anécdotas. Claro. El mismo Andrés Bello hizo eso, hizo eso, digamos, divulgaba las anécdotas de Lord Byron, las cuestiones que hace la jorgía. Exacto. Todas esas cosas que eran como medias como escandalosas, y que obviamente el público nunca habría realizado. Les encantaba leerlas, digamos. Y bueno, Lord Byron era el romántico que hacía estas cosas escandalosas, digamos. Exacto, 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 sí. Y bueno, estos grupos y también William Blake, su figura también es problemática, porque se traza su carrera literaria como anterior al romanticismo o abiertamente dentro del romanticismo. Pero esas son las figuras que han sido canonizadas y que estos libros que mencionaba el espejo y la máscara, la compañía visionaria y la retórica del romanticismo abordan desde diferentes ángulos. Oye, y el segundo momento, ¿cómo se llama el segundo momento? Entonces, sí, el segundo momento, esta crítica la ha denominado, por ejemplo, una escuela gótica, por ejemplo, sobre todo en el caso de Byron y de Shelley, pero son como las tres figuras principales que también reaccionan contra el conservadurismo como tardío que tienen después Worsworth y Coleridge en relación a la Revolución Francesa. Creo que ellos se vuelven muy reaccionarios ante el acontecimiento, claro. Claro, ante el acontecimiento. Y muy monárquico y todo se... Exacto, la lírica, la poesía tardía de Worsworth, claro, tiene una connotación mucho más monárquica en cuanto a cómo entiende el sistema político. Y la otra denominación es la escuela de Cockney. Cockney significa, es un, podríamos decir, un dialecto propio de las clases bajas. El flighte, o sea, es nuestro flighte. Sería como nuestro flighte en... Claro, es la escuela del flighte, digamos. Claro, claro. Y tiene esa connotación porque los críticos de la época, que eran críticos de tendencia más neoclásica, más aristocrática, rechazaban la vulgaridad de estos poetas. Pero la vulgaridad en el sentido de cómo utilizaban el lenguaje. Entonces, cuando leemos a Kitz en inglés, vamos a ver que, por así decirlo, se come muchas letras o muchas palabras porque está tratando de imitar el acento Cockney. Y eso se ve particularmente en el comienzo de su poesía, en la lírica temprana. Oye, y eso también se nota en la iconografía, porque estos típicos retratos famosos, como con los cuellos abiertos, ¿cierto? Sí, sí. Esa cuestión es muy fe... O sea, es muy escandalosa para la moda anticuada. Claro. Para la moda como, por así decirlo, neoclásicista o barroca. Eso es una cosa como casi de andar medio como semidesnudo, digamos. Claro. Es como la sugerencia que hay ahí. Sí, y es muy interesante porque en la Galería Nacional de los Retratos en Londres, tú encuentras a estas figuras, a Shelley, a Byron, a Kitz, a Lee Hunt, que era como la figura principal de la escuela de Cockney, que era un político, también poeta y también ensayista, y William Haslitt, que ahora, por suerte, tenemos más traducciones al español de su obra, que es un gran ensayista, que continúa un poco de manera diferente a la tradición de Samuel Johnson, pero ya con una sensibilidad romántica. Y lo interesante es que en esta galería, como estaba diciendo, uno encuentra los retratos de estos autores y la sala se denomina los radicales de la época, porque la visión política de ella estaba en contra del gobierno monárquico y también del partido de los Tory, la aristocracia como una estructura social y la iglesia como un poder político. Entonces, hay muchas representaciones eróticas, por ejemplo, de mitos griegos en la poesía temprana de Kitz, y es algo que abordo también en el segundo capítulo de este libro. Exacto. Oye, y, no, bueno, pero ese tema yo lo encuentro, perdóname que te interrumpa en este sentido, Diego, pero que no lo puedo dejar de decir. Encuentro yo muy interesantes esas derivas que tuvo el romanticismo en los distintos países, digamos, porque lo que ya ha mencionado, la deriva que tuvo cierto romanticismo británico al ponerse reaccionario, no todos, digamos, pero en un par de autores, y es interesante porque en Alemania y en el romanticismo, lo que se llama el romanticismo alemán o el romanticismo francés, lo que se ha denominado así, también pasaron situaciones semejantes de repente a la inversa, o sea, lo que se dice generalmente es que el romanticismo francés primero fue muy conservador y después se hizo muy liberal y muy radical y socialista incluso, y que el romanticismo alemán al principio era un romanticismo muy rupturista y se convirtió en una cosa muy pacata y muy conservadora, digamos. Entonces, eso es lo que tiene el romanticismo, que es una cosa tan rara y como tan poco conceptualizable, digamos, incluso políticamente como dirigible, que pasan estos fenómenos, digamos. Exacto. Y yo encuentro, para sumar más a la conversación, que tiene que ver, y esto lo he ido aprendiendo también aquí en el Magister, en la Chile, como acá en Wisconsin, es entender el romanticismo también como problema, más que como una época, como una era histórica o como un estilo, como una estética, sino como un problema, porque vemos estas contradicciones, ambigüedades, que muestran la complejidad del romanticismo. En el libro, ¿no es cierto?, hablo sobre, contextualizo y reformulo ciertos postulados del romanticismo, la idea de la imaginación, la fantasía, la naturaleza, como algo universal, y las diferentes naturalezas más particulares, los tipos de caminar en la época, porque es una época en que la práctica del caminar se vuelve una práctica que no solo se da en los campesinos, sino que también se está dando en las clases medias. Primero, porque lo que ocurrió también era que por la Revolución Francesa, los caminos a Europa y los tours que se daban en Europa desde Inglaterra a Grecia, a Italia, a Francia y a los Países Bajos, tuvieron que cortarse por la ruta y producto también de la Revolución. Lo que se denominaba el Gran Tour, ¿cierto? Exactamente, el Gran Tour que lo que hacía era una práctica, ¿no es cierto?, particularmente la aristocracia, en donde se formaban intelectualmente, culturalmente, en estas zonas de Europa. Pero producto de la Revolución Industrial, donde mejoran los caminos en Inglaterra y producto de la Revolución Francesa con, ¿no es cierto?, la clausura de ciertos caminos para este tour, el Gran Tour, entonces los ingleses comenzaron, ¿no es cierto?, a caminar y a recorrer más el propio paisaje y también eso se entronca con el nacionalismo de la época también, por supuesto. Pero había toda una, también como toda una distinción social en relación al que andaba a caballo, al que andaba en carruaje, al que andaba caminando, y claro, los que andaban caminando en general era la gente más humilde. Exacto, y tenía una connotación vulgar, de nuevo, los Cockney, pero el Cockney tiene que ver con la lengua, pero el caminar también tenía una connotación vulgar o generalmente también te asaltaban cuando caminabas en las rutas, pero eso fue cambiando precisamente en esa época y lo que se le denomina también es como la era del pedestrianismo que coincide con el romanticismo británico, con la emergencia de la obra de estos autores que hemos estado viendo. Oye, y digo, bueno, hablé un poco en ese contexto digamos del caminar y la función que cumple el jardín, o sea, ese espacio conocido como jardín y cómo se transforma el jardín, digamos, en esta época, porque tú también has hablado un poco de eso en el libro, es un tema bastante importante en general en los estudios literarios, pero tú también le das un espacio a este tema igual el poema como también como un jardín. Claro, claro, sí, muchas gracias por la pregunta, Joaquín. Claro, el jardín vemos un cambio en las, en la manera en que se entiende y se representa el paisaje en el siglo XVIII y también vemos ahí la emergencia de la estética como campo, por ejemplo, en Alemania y en Inglaterra, también en otros, en otras, en otras regiones. Y, bueno, tenemos los jardines mucho más geométricos, como en el caso de Francia, y jardines en donde no se trata de intervenir tanto las especies florales, los árboles, etcétera. Y ese es un poco el caso inglés con toda una estética donde se trata de de ejercer como un, se trata, ¿no es cierto?, de generar un equilibrio un poco entre aquello que es artificial, como es la ordenación geométrica de, ¿no es cierto?, las plantas y algo más natural, entre comillas, que sería como la hierba y estas flores creciendo por sí solas en el territorio. Entonces, disculpa, porque el jardín, ese jardín que tú mencionas, el segundo, para que la gente se lo imagine, es el que luce más silvestre, digamos, el que luce como... esa es la palabra, sí. Claro, como poco trabajado, como poco, ¿cómo se dice cuando uno lo poda? Claro. Como que no está muy podado, sino que como que las cosas como que un poco se mandan solas, como que las flores se mandan solas, los árboles, etcétera. Exacto, y ese carácter silvestre, en el caso inglés, en los jardines en el siglo XVIII va a tener jardines que al final son los parques públicos que conocemos en Londres, que son muy grandes, por ejemplo, el Hyde Park o los parques o los jardines que están cerca del Palacio de Buckingham, por ejemplo, que al final son, como decía, son muy parques muy grandes y ahí pintaban también muchos pintores románticos como John Constable y Turner, por ejemplo. Entonces, a veces, no sé si los oyentes recordarán que vimos algunas acuarelas y pinturas de Turner que llegaron al Centro Cultural de la Moneda, creo que el 2019 y ahí pueden acordarse que habían ciertos apuntes que provenían, por ejemplo, del Hyde Park o de otras localidades inglesas o, por ejemplo, también los Alpes y ahí quiero remitirme a otra categoría. Entonces, la sensibilidad estética está cambiando y los jardines también están cambiando y tenemos dos categorías muy importantes dentro de la época para apreciar el paisaje. Una es lo sublime que tiene que ver con, y aquí lo estamos repitiendo a una categoría estética que tiene que ver con la sensibilidad, ¿no es cierto? Entonces, lo sublime tiene que ver más bien con espacios grandes, poderosos, uniformes y oscuros. Entonces, la montaña, por ejemplo, las cascadas eran un gran referente para lo sublime, para esa categoría. Oye, disculpa, disculpa, te quiero hacer una... No, no hay problema. Porque, bueno, dentro, por ejemplo, de una aparición sublime, una imagen sublime famosa, que a mí me encanta, digamos, que es una que reproducen los hermanos Amunate que llegan en Chile en el siglo XIX, que es una idea de Chateaubriand, que es un gran romántico francés, digamos, cuando ve las cataratas del Niágara y dice, bueno, las cataratas del Niágara son la última columna del diluvio universal. O sea, uno se imagina, claro, o sea, la idea es que esto no es nada más que casi una gotera de lo que fue. Entonces uno se imagina una cosa, pero ya, pero un diluvio pero cosmológico, te fijas, Exacto. Esos son tipos como de metáforas probablemente románticas de los sublime, para que la gente sea una idea muy así como estridente. Claro, estridente es una exageración. Claro, en cuanto a las figuras retóricas, sería, la hipérbole sería una de ellas, y la hipérbole es una exageración, ¿no es cierto? Por ejemplo, por ejemplo, si tuviera, hay un público en una sala y el público son 100 personas y yo dije, sí, habían cientos de personas en tal lugar. Esa es una exageración, ¿cierto? sería una hipérbole. Y en lo sublime, cuando lo representamos literariamente, tiende a aparecer a través de esta figura, de este recurso, como también la metáfora, etc. Y la otra categoría que no tiene que ver ya con lo grande, lo poderoso, lo uniforme, lo oscuro, es lo pintoresco. Y allí existían muchos manuales en la época o libros de artistas en donde habían dibujos y donde se reflexionaba sobre lo pintoresco. Uno de ellos es William Gilpin. Y lo pintoresco tiene que ver con la irregularidad, la aspereza y la variedad del paisaje. Entonces, estos parques públicos, estos grandes jardines, como tienen esta relación entre lo trabajado y lo silvestre, lo artificial y lo natural, permiten muy bien y son espacios bastante grandes, permiten, ¿no es cierto?, generar estas condiciones de irregularidad, variedad y aspereza en el paisaje. Entonces, lo pintoresco era una categoría que estaba entre lo bello, que tiene que ver con lo pequeño, lo minúsculo y lo sublime. Pero lo que propongo en el libro es que tenemos otra categoría que va a estar más anclada con la emergente clase media. ya hemos visto que está el surgimiento de la revolución industrial, el ascenso de la burguesía y la incipiente generación de la clase media que lo conocemos mucho por la época victoriana, por ejemplo, las novelas de Charles Dickens, por ejemplo, o las series que hay en las distintas plataformas sobre la época victoriana. Y Keats, en ese sentido, uno puede entenderlo, claro, es un autor romántico que no se formó, no fue a la universidad a estudiar gramática ni artes liberales, ni gramática ni retórica, sino que estudia medicina, pero se dedica, pero al leer a Spencer, al leer a Shakespeare, se da cuenta de que quiere convertirse en un poeta y que va a dedicar su vida, su corta vida a la composición de poema. Y en el caso de Keats, en el caso de Keats, lo que encontramos por esta emergencia de la clase media es que hay una detención hacia lo, hacia la materialidad de las, de las plantas y de las flores. Y eran plantas y flores que se, que se comercializaban ya en esa época a través, como decía, de, no sé, guías naturalistas donde encontraban las flores y ya podemos ver la emergencia de jardines minúsculos, pequeños, en las casas, estas casas de clase media. Keats vivía en Hampstead Heath, que era una zona suburbana de Londres. Ya ahora ya está en la ciudad de Londres porque ha pasado, ha pasado bastante tiempo, pero era una parte, era un sector suburbano en donde vivían todos estos poetas radicales, y sobre todo Lee Hunt, a quien conoce Keats, en la época en que está escribiendo su primer libro que es Poems, Poemas, de 1817. Entonces lo que vemos ahí es otra, una categoría nueva, estética, que tiene que ver con estos jardines de clase media, estos jardines suburbanos. Y a esa categoría se le ha denominado Caminar Gardenesque, un caminario jardinesco, si lo traducimos al español. Pero yo conservé la denominación de Gardenesque de esa época. Claro, es como ese caminar de ir contemplando el paisaje y mirando las plantas. Claro. El que hacemos es una tradición que quedó vigente, diría yo, ¿no? Exacto, 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 Joaquín. Y ha sido muy interesante, yo comencé a hacer este proyecto cuando estaba en la licenciatura, también en la Universidad de Chile. Y en esa época ya estaban siendo traducidos algunos libros sobre el caminar que están publicados, por ejemplo, está Wanderlust de Rebecca Solnit por Weathers y dos, hay un libro muy bueno de Careri sobre el caminar como una práctica estética y otro de Frédéric Gross que es un filósofo francés sobre la relación que tiene la filosofía con el caminar. Nietzsche era un gran caminante, Henry David Thoreau era un gran caminante, lo mismo Walter Benjamin cuando también estudia a Baudelaire en la época, pero ahí tenemos un caminar urbano y también Le Breton que ha venido también a Chile. Recuerdo a la Universidad de Chile vino en esa época, entonces fue interesante empezar a estudiar el caminar en Kitz, en el romanticismo, también en ese clima cultural en Chile donde ya se estaban dando estas traducciones. Entonces el libro un poco quiere contextualizar y especificar un tipo de caminar que estaban haciendo en esa época y claro encontramos esa práctica en el trekking por ejemplo como deporte ¿no es cierto? O la cultura del caminar incluso al trabajo bajarse antes por ejemplo antes de o sea del transporte público o del auto caminar un poco hacia ese sector pero en esa época era muy vemos un cambio radical porque teníamos connotaciones negativas porque se veía como algo vulgar y empezó a tener categorías una connotación positiva porque era una práctica saludable y era una práctica estética que era de apreciación del paisaje yo mal recuerdo Diego hay una creo que puede ser que me esté confundiendo y que esto ya sea como un escándalo pero hay un pasaje de prejuicio donde las hermanas Bennett llegan caminando a alguna parte y que es como oye pero ¿por qué estas niñas llegaron caminando? o sea estas mujeres no tienen carruaje claro 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 y en 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 Fausto hay ciertos pasajes recuerdo en la la primera parte donde el caminar es fundamental y y también era una práctica naturalista en el sentido de que muchos muchos naturalistas o botánicos caminaban para estudiar las flores y cierto muchos filósofos también en la época combinaban ese estudio botánico con la práctica filosófica oye Diego hay una cosa bien interesante una distinción bueno que tú ya la hiciste aquí pero sería interesante explicársela a nuestro oyente que es importante digamos que tú también en el libro la trabajas bien que es la distinción entre la fantasía y la imaginación sí esa distinción es muy importante porque la crítica los estudiosos literarios se han enfocado más en la imaginación y la imaginación la han tomado de los escritos de Coleridge en su famoso libro biografía literaria y esa idea se ha reproducido en la manera en que leemos al romanticismo y se entronca más bien con una mirada filosófica con la relación con el sujeto con la subjetividad pero no se ha relacionado tanto con el contexto histórico y con las ideas literarias poéticas de la época que vienen también del neoclasicismo y mucho antes entonces en el romanticismo tenemos una distinción entre la imaginación que es una facultad activa transformadora y creativa que es capaz de disolver y reconciliar oposiciones entonces trata de unificar lo que yo decía al comienzo de esta conversación entonces su se apoya en el símbolo el símbolo es capaz de unificar y entonces genera orden unidad síntesis y su forma siempre son cerradas entonces tenemos al a este individuo solitario que al final se reencuentra con la comunidad porque estuvo en la naturaleza con el caso de la fantasía que era una facultad que Coleridge que a Coleridge no le interesaba como la imaginación la fantasía es en cambio una facultad pasiva que tiene que ver con la recolección con la observación y la referencia a objetos de allá afuera objetos externos en donde utilizamos un lenguaje que es más figurado retórico ornamental y donde se utiliza mucho la enumeración porque esto es importante porque si kids está representando jardines o utiliza los jardines para escenificar sus poemas quiere decir que está de alguna forma recolectando flores ordenándolas observándolas en los poemas entonces kids entiende su poética tiene que ver también con entender el poema como un jardín que está creado por la fantasía y en este jardín el poeta y el lector el autor y el lector son jardineros que pasean y se deleitan en ese jardín ya no es un paisaje sublime las montañas las cascadas o estos grandes parques sino es un jardín pequeño de clase media donde donde estas pequeñas naturalezas no es cierto revivifican al sujeto y quiero enfatizar ahí que no es un caminar solitario sino que es un caminar siempre en compañía entonces está la relación con los amigos está Lee Hunt está Shelly está Haslid el mismo Coleridge también Kids Camino con Coleridge y encontramos esa relación el poema el poeta como un jardinero como un horticultor oye maravilloso maravilloso tema Diego y hay tantas cosas que pensar digamos porque como este es uno de los casos en los cuales son sensibilidades que están todavía vigentes entonces claro esta capacidad que tiene la clase media para poder habitar su pequeño espacio administrarlo cuidarlo disfrutarlo y no tener que ir por ejemplo donde tengo idea una excursión a Alaska digamos o al polo sino que hacer este movimiento este pequeño movimiento que crea un mundo actualmente forma parte o en buena medida de nuestra manera de sentir todavía diría yo no sé si si muy de acuerdo y siento que es interesante eso en el contexto del libro porque a pesar de que contextualizo y sitúo la práctica del caminar muestra también que hay una pervivencia del romanticismo en cierto sentido a nivel general es decir que estas prácticas románticas las siguen perviviendo hay un legado del romanticismo en la manera también en que concebimos la naturaleza a veces cuando ciertos discursos ecologistas cuando decías por ejemplo ir a Alaska por ejemplo hay una concepción romántica en el sentido de ir a tal lugar desprenderse de la comunidad y tratar de que la naturaleza te vivifique y una naturaleza que sería sublime en el sentido de grande poderosa no cierto uniforme pero en el caso de kids no ofrece otra alternativa como bien lo decía que tiene que ver también y eso es muy moderno con el espacio cotidiano del jardín que kids lo interesante es que combina ese poema como un jardín lo combina también con referencias clásicas que están romantizadas o sea que lo hace desde la sensibilidad romántica y la misma tradición británica que es Spencer Shakespeare Chaucer incluso y Milton entonces es interesante como también kids en una poética en una forma muy sugerente trata de hilar tanto su contexto inmediato el jardín de clase media como su experiencia literaria y su experiencia cultural que bebe no cierto de esa comunidad de esa formación que estaba en la escuela de Cochley y lo que trato de mostrar en el libro es que no solo él está hablando sobre los jardines o jugando con los jardines sino que también el poema uno podría decir que el poema mismo se vuelve un jardín y el poema mismo es caminable o se hace movimiento y lo que trato de mostrar en el capítulo segundo donde analizo los poemas es que Keats a través de su gramática a través de cómo ordena las palabras y cómo genera ecos dentro del poema no tan solo con las rimas sino que las rimas internas las resonancias que va generando va creando un cierto ritmo del caminar que no es un ritmo uniforme como con una sentencia sino que es un ritmo que va mostrando las pausas y el devenir del caminar entonces en cierto sentido lo que Keats hay una es como si nosotros estuviéramos caminando también en ese en ese jardín genera ese efecto a través de los recursos formales que va utilizando claro oye yo lo veo como en el fondo una esta propuesta cierto y lo que tú lo que tú haces notar una propuesta sobre la capacidad de disfrutar en la dimensión humana si fijas porque claro porque en el fondo los 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 aparatos de los sublimes son requieren mucho recurso no sé si es mucho recurso pero requieren mucho desplazamiento claro y esto son cuestiones que por así decirlo son metros cuadrados que se transforman digo sí muy cierto sí creo 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 oye digo hemos llegado al final pero realmente te agradecemos muchísimo esta conversación y ojalá cuando publiques tu próximo libro no lo hagas llegar para conversar de nuevo porque tu tu línea de investigación es muy interesante así que eso felicitaciones por tu libro que es magnífico la gente lo puede adquirir como lo podemos repetir Poética del Caminar publicado por la red internacional del libro RIL el 2023 en junio del 2023 un libro que está en librería y que llegó hace poco a la librería hace unos meses a la librería eso Diego muchas muchas gracias y nos estamos viendo en la próxima oportunidad nos estamos viendo y muchas gracias Joaquín por esta conversación muy muy afable y muy interesante no solo sobre el romanticismo y sobre Kitt sino también sus legados y sus repercusiones en el presente muchas gracias gracias chau chau ¡Gracias!